Después te hago un mínimo resumen de la infancia, ella hace el secundario, se especializa en la escuela en el tocar el clarinete. Yo acá tengo una flauta. Usted está tocando bastante bien esa flauta. Para, era así. Bueno, no sé cómo es esta. ¿Usted anduvo por Brasil también? No, no, estuvo en Bucios. En Brasil. Exacto. Bueno, de chica le gustaba el clarinete, después decidió estudiar veterinaria. Pero descubrió que no le gustaba. Entonces decide por el periodismo. Hizo un par de meses, no era lo de ella. El hermano empezó a insertarla en las películas, se dedicó a ser actriz. Y ahí a medida que hizo una película hizo otro, llegó su gran momento. Hizo Mujer Bonita, que es lo que contaba el bloque pasado. Hizo la película que más recaudó, recaudó 460 millones de dólares. Ella se convirtió en la actriz mejor paga. Y ahí en esas películas, por ejemplo, en Magnolias de Acero, conoció a Daila. ¿Cuánto? Pero ¿cuánto? Ella se convirtió en la actriz mejor paga. Espera, para, un momento. A ver. Si vos no me vas a dar bola, yo no continuo. Porque vos ahí... Es que lo tengo que tener cerca. Estas mantuvieron una historia un año encerrado. Y hoy la sacan a la de luz. ¿Qué vos? Por favor, prestenme atención. Yo tengo otras historias. Es como el verano del 42. Claro. El purista tiene un montón de historias. Verano del 42, qué linda película. Una linda actriz que... Le quiero prestar atención. Bueno, entonces, en Magnolias de Acero conoce a un actor muy fachero, que después hizo una serie que se llama Daila McDermott. Sí. Ellos salieron, estuvieron de novios, hasta que después... ¿Cómo era su nombre? Daila McDermott. A ver si lo podemos ver, lo tienen las chicas por ahí. Sí, sí, está por ahí. Acá está Daila McDermott. Ese chico después hizo una serie de años después. Viene en línea mortal. Sí. Conoce a Keith Satterlán. Ah, esa es la que se vivió a la muerte. Esa que los pibes experimentan cómo llegar minutos previos a la... Flatline, línea de la... Sí, exactamente, Flatliner se llamaba. Se varía durante ese tiempo y la mente iba a momento. Y fallaba, tal cual. Y en uno falló, que le vamos... Bueno, conoce a Keith Satterlán, que lo veíamos, era el rubiecito, el gordito, que después se hizo famoso con la serie 24. Sí, 24. Bueno, lo veíamos ahí al gordito. Bueno, después, esta organiza el casamiento, Julia... Hasta acá era soltera, digamos. Era soltera. Organiza el casamiento con Keith Satterlán. Busca en la iglesia, la ropa, el vestido, el zapato, el tocado, el velo, todo. ¡Todo! ¡Tres días antes! ¡No! La Julia decide suspender todo y al gordo lo tira a la... ¡El gol, ponele! ¿Pero por qué? Es porque se... Se dio cuenta. No, claro, no le gustó. Y suspendió. Y después, ¿con quién se casa? Con este monstruo. Lai Lovett, este. Yo te hago una pregunta. Que es un músico country. Esperá. Un monstruo era. Porque dicen que el otro le fue infiel. A mí me habían dicho que le fue infiel. ¿Cómo, querido? Que el gordo le fue infiel. Es el gordo, es el gordo. No sé. El gordito de 24. Ella se enteró que le fue infiel con un stripper. ¿Y qué hizo, Julia? No. A mí, la mujer más linda, la mujer más millonaria. La mejor paga. Me hizo infiel con ese escracho lleno de celulita y le dijo... ¡No! ...que había conocido en un cabarulo. ¡No! ¿En serio? Porque Kiefer Satellan agarra el coso, va por Mel Rufri, por los ángeles, suburrio, suburrio, cabarulo. Chao. Estaba tan necesitado de atención Kiefer Satellan que le engañó con esta rubia, pulposa era. No lo podía perdonar, todo arreglado. No, no, no. Ella se sintió muy mal. Sí, bueno. Entonces de venganza se casa con ese feo. ¿Qué vengan? Con Lai Lovett. ¿Qué? ¿Qué feo? Así que era amigo de brasileño. Ah, dicen que Lai Lovett era amigo de Renato. De la familia, eran buenos. Bien, doctor. ¿Qué pasa con este? No duró mucho. Se aburrió con el músico, este pesado, aburrido, qué sé yo. Y después salió con Jason Patrick, que es ese morochito que estaba ahí. Con mi bus, ¿eh? Es Kiefer Satellan. Y veamos el próximo y le llevamos un poco. ¡No me odio estuvo! No importa. Este es Lai Lovett con que se casó. Este es el músico. Este es el cara de triste, claro que tiene ella. No sé, qué sé yo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece a usted? Él tiene la cara medio desordenada, ¿no? Claro. Bueno, conoce a Jason Patrick, que es este, creo. Ahí está, sale en un tiempo. Pero después, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y conoce a otro. ¿A cuál? A otro, que no está acá, no importa. Hasta que conoce a Dani Mulder. ¿Quién es Dani Mulder? ¿Quién es? Un tipo que está en el mundo del cine. Lo conoce y este se tiene que separar de una camarera argentina. La argentina se sintió indignada cuando la dejó, y la dejó por Julia. Y bueno, y Julia hizo una familia feliz, está así casada con Dani Mulder. Yo cuando fui a poder elegir el año pasado, Toquetin no salió, no me atendió. Pero ella hoy está feliz. Con Dani Mulder tuvieron dos chiquitos, llamados Henry Daniel. ¿Alguno decían que me hizo? Porque me conocía a mí. Y el otro, el primero se llamaba a mí, a los mechizos Finaus, Walter y Hessel, Patricia. Un nene y una nena, que nació el 28 de noviembre del 2004. Tienen 10 años. Mirá, está ahí con la cumbre 15, tal cual. Y después tuvieron el tercer hijo, llamado Henry Daniel, en honor a papá. Muy bien. Julia Robert no hizo teatro, solamente hizo una obra de teatro. Que llamó Tres días de lluvia, que yo pude verla. Muy bien. Vos imaginate ver a esa actriz en New York. Vos imaginate, esa actriz que vos siempre ves de chico así, en todas las películas, verla ahí cerca, en el teatro. Actuaba eso. Bien, las críticas la destruyeron. Están un brito. Eran tres meses nada más, las críticas la destruyeron. Pero ella estaba fantástica. ¿A usted ahí lo mandó Tony? ¿Qué Tony? Yo me doy así, uno peso por peso. Dólar por dólar. Dólar por dólar. Bueno, muy interesante. Esta es la historia abreviada. Ah, y tiene la parte oscura, pobre, triste. Porque el año pasado, en febrero, señora, su hermana, su media hermana, se suicidó. Y la chica dejó una carta. Sí. ¿Y qué escribió en la carta? Mi madre y mis hermanas me llevaron a la depresión más profunda. He sufrido esta enfermedad toda la vida. Sin embargo, nunca había estado tan mal como ahora. Me hundo en las lágrimas cada mañana. ¡Muy malo! Entonces, pobre, le mandamos un beso a la memoria de Nancy Moach, que culpó a la hermana. En cierta manera, Julia dice, esta no me ayudó. Nancy estaba en el mundo del espectáculo. Era productora, ¿se acuerdan de la serie Glee? Sí. Tan famosa, en el mundo musical. Bueno, pero estaba pobrecita, en una terrible depresión. Y le mandó a su memoria un beso enorme. Y Julia, bueno, está feliz tratando de sobrepasar este momento de angustia. Cada uno tiene eso. Esa tiene un hermano, Julia, que es actor. Erick, Erick, que lo conté en lo que he pasado. Sí, Erick, ¿por qué no? ¡Vos, vos, vos, vos! ¡Vos, vos, 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 vos. Sé que tenés que ir hoy, Dani, mañana, que me vas a traer, porque me encantan las historias de vida. Tan buenas. Está muy bueno saber de dónde salieron, su trayectoria y demás. Mañana con qué me vas a traer. Cómo sufrieron de chicas, cómo se salen de grandes. Es que a veces el sufrimiento hace que te hagas mucho más fuerte, que tengas más perseverancia. Y son como ejemplo para cada uno de nosotros que estamos en casa mirando la tele. Que les toca algo duro saber que se puede superarse. Que pueden salir. Y mañana, mañana van a tener la historia de una mujer fuerte, una mujer encendedora, una grande, una número uno, la One, de Moria Kazan. ¡Mira la historia de mi vida! Dani, disfruta de tu día. No, guardame el budín, por favor. Sí, a vos el budín y a Purita. De la banana. De la banana. Muy bien. Budín de banana, budín de banana. Esto a lo que les había prometido recién.